Propuesta de ley. Es una propuesta sin tocar los derechos laborales de los jóvenes. Se están manteniendo todos sus derechos laborales porque los jóvenes no pueden vivir y no pueden trabajar bien sin el reconocimiento de todas sus funciones de trabajo, sus derechos laborales. Y lo que se indica más bien es que si las empresas contratan jóvenes de 18 a 29 años, porque los jóvenes están definidos como quienes tengan una edad de 18 a 29 años, van a tener las empresas una serie de incentivos no laborales, porque eso maltrata al trabajador, sino incentivos tributarios. Para la pequeña y gran empresa se ha dicho que van a pagar tasas del impuesto a la renta en vez de 26%. La anterior ley que se aprobó en el Congreso comenzaba a otorgarle tasas del 28%. Le estamos mejorando la tasa 26% a condición de que el 30% de la panilla sean jóvenes de 18 a 29 años.